¡Gracias! 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 Unifica con Tu gracia nuestras manos, ilumina nuestra mente con Tu luz, que la fe se fortalezca en Su palabra, y Tu cuerpo, tomado el alimento, nos traiga la salud. Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Nos preparamos para la Santa Eucaristía Reconociendo nuestros pecados Pidiendo perdón al Señor de corazón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Y al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Te damos Gracias Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres Señor, ten piedad 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 ¡Gracias por ver el video! 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 En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hemos repetido en el Salmo. En el Santo Evangelio de este domingo, según San Marcos, se nos cuenta cómo Jesús va a Cafarnaúm, a la ciudad, a la ciudad de Galilea, ciudad de los israelitas principal. Y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Esto era normal para los galileos, para los israelitas. Van a la sinagoga y enseñan. Sin embargo, les llama la atención algo de Jesús. Jesús, dice, quedaron asombrados de sus palabras, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la diferencia? Que los escribas enseñaban, explicaban la palabra de Dios como una clase, como unas teorías simplemente. Enseñaban cosas. Enseñaban, explicaban una palabra que estaba ahí. La gente entraba y salía igual, sabiendo algo, pero no tocaba la vida. Al decir que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, es decir que se percibía que Jesús tenía que ver algo, él con esa palabra. Autoridad es autor, como si esa palabra surgiera de él, como si él estuviera al explicar la palabra dando testimonio de sí mismo, no explicando una cosa de otro, no explicando una cosa que no tiene que ver conmigo, sino como hablando en primera persona la palabra de Dios. Esto impactó. Y dice, había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Podemos decir, seguramente estaba muchas veces en la sinagoga y no había pasado nada. En cambio, aquí se pone a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Como diciendo, oye, yo estoy aquí todo el tiempo en la sinagoga y no pasa nada conmigo, con este espíritu inmundo. ¿Vienes tú? Tú sí tienes que ver, tú sí te metes conmigo. Tú sí te metes con el diablo. Tú sí te metes con la vida de cada uno. No es que explicas una palabra, como se dice, entra por un oído, sale por el otro y no toca la vida, no toca lo diabólico. Y el Señor le dice, cállate y sal de él, que cambie tu vida. Sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. La palabra de Dios tiene que sacudir, la palabra de Dios tiene que impactar y transformar la vida. A Jesús algunas veces quisieron tratarlo como un simple escriba. Oye, explícanos la escritura, pues son muchos o pocos los que se salvan, danos ese dato y a él no le interesa dar datos. Les dice a los que le preguntan eso, entren por la puerta estrecha, se dirige a la vida de ellos. Oye, tú que tienes, tú que eres una persona famosa, dile a mi hermano que me entregue la parte de la herencia de que no quiere entregarme. Jesús no quiere ser como un imparcial ahí. ¿Qué le dice? No se dejen llevar por la avaricia. La palabra de Dios está para cambiar la vida. Si la palabra eterna de Dios se encarna y se hace hombre, la palabra de Dios está para encarnarse en nuestra vida y cambiarnos. No se trata de simplemente saber cosas sobre Dios, sino de encarnar esa palabra en nuestra vida. Y eso siempre, siempre impacta y siempre nos sacude. No es posible, como se dice, dar la vuelta a la palabra de Dios. Dice esto y bueno, tratamos de justificar, no hay cómo. Sabemos en nuestra conciencia qué es lo que quiere decir el Señor. Todos quedaron estupefactos en la sinagoga y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Tenían en la idea que lo que entraba eran doctrinas. ¿Qué enseñanza es esta? Dicen, no, no es enseñanza. Las parábolas que decía Jesús no eran para ilustrar, sino para interpelar. La semilla que cae entre espinas, sobre piedras, al borde del camino, que cae en tierra buena, esas tierras es cada uno de los oyentes. ¿Tú qué tierra eres? ¿Da fruto mi palabra o no? Claro, si eres piedra no va a dar fruto. Fíjate tú qué piedra eres. ¿O qué espinos? ¿O si eres tierra buena que da fruto? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Por eso el Salmo ya nos preparaba diciendo Señor que no seamos sordos a tu voz. Venimos a la Eucaristía a escuchar la palabra del Señor, ¡qué bonito! Y terminamos exclamando ¡Gloria a ti Señor Jesús! Como que ha impactado nuestra vida. Ya nos dice la liturgia, esa palabra es para que nos impacte y exclamemos y después para comerla, para encarnarla con la Eucaristía. Este hombre tiene autoridad y le obedecen porque esa es la palabra de Dios hecha carne. en la primera lectura que siempre la Iglesia en los domingos nos va preparando el Evangelio con la primera lectura se nos habla de Moisés como habla el pueblo diciendo de cómo el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes un profeta como yo un profeta que no sólo les va a enseñar sino que los va a sacar de la esclavitud de Egipto que los va a guiar por el desierto de la tierra prometida ese es el profeta a quien no escuche las palabras que pronuncia en mi nombre yo le pediré cuentas nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios por supuesto el Espíritu Santo pues viene en nuestra ayuda para que esa palabra siempre nos impacte nos cambie nos cure en nuestra vida bendecimos al Señor por poder participar de su palabra de su cuerpo de su sangre en la Iglesia en el domingo meditemos esa palabra de Dios tomemos como decíamos el domingo anterior domingo de la palabra de Dios que nos recordaba de cómo la palabra es para alimentarse de ella que meditemos esa palabra en la que es una palabra viva veremos como nos dice a cada uno de nosotros algo personalmente la Virgen Santísima la Madre de Dios presentada como aquella que escucha que se haga en mí según tu palabra que se haga en mí la palabra es para que se haga en uno para que se encarne en uno como en ella ahí eso significa que venga tu reino que venga tu reino a nuestra vida bendecimos al Señor por el don de escuchar su palabra que su palabra nos transforme nos cure cada día más así sea confesamos proclamamos la palabra que hemos escuchado y asimilado creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén fianza presentamos al Padre Celestial nuestras peticiones por la iglesia para que sea siempre un signo transparente de la buena nueva y de la presencia de Jesús oremos al Señor por todos los que creemos en Cristo para que juntos sin sacamos nunca sigamos rezando para invocar a Dios el don de la plena unidad de los cristianos oremos al Señor Padre escúchanos te pedimos Padre por todos los que a través de tu palabra te encuentran y se dejan llevar por tu ternura oremos al Señor Padre escúchanos escúchanos te pedimos Padre por la fe salesiana para que ejemplo de Don Bosco de quien hoy celebramos su fiesta sepan llegar con fidelidad creativa a todos los destinatarios de la misión oremos Padre escúchanos todo esto te lo pedimos con gran confianza Padre Celestial por Jesucristo nuestro Señor Padre or o prezcamos al Señor tan infino nuestro amor ofrezcamos al Señor Aquí vino nuestro amor, recibe Señor nuestros dones, recibe Señor la oración, recordando a su Hijo en el monte, en su muerte y en su reacción. Oh, prezcamos al Señor, aquí vino nuestro amor, oh, prezcamos al Señor, aquí vino nuestro amor, recibe Señor la alegría, de nuestra feliz juventud, recordando a tu Hijo en el monte, recordando que vino a ser luz. Oh, prezcamos al Señor, aquí vino nuestro amor, oh, prezcamos al Señor, aquí vino nuestro amor. Recibe Señor nuestros dones, recibe Señor la oración, recordando a tu Hijo en el monte, en su muerte y en su reacción. Oren hermanos. Acepta complacido Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio, que depositamos sobre tu altar, y conviértela en sacramento de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, Santo, 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 y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Tanto te gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios tiene acertado por ustedes. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía que será derramada por ustedes y por los pecados y 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 Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con mi hermano Vicente, obispo auxiliar, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Dios, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas del pecado del mundo, Danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, el Señor. Señor Jesucristo, el Señor. Ni bebiste de mis lágrimas El enfermo de mi lecho da tu vida Era niño y crecí en la esperanza Vení, benditos de mi Padre Ambrientos de mi vida Buscando la verdad Vení, los fieles que he elegido Radiantes de esperanza Buscando la verdad Tuve sed y en mis labios pusiste agua Tuve miedo y a mis días diste calma Entre rejas y volví con vuestras alas Era joven y viví en la esperanza Vení, benditos de mi Padre Ambrientos de mi vida Buscando la verdad Vení, los fieles que he elegido Radiantes de esperanza Buscando la verdad Tuve letra y limpiaste mis heridas Tuve odio y de paz cubriste mi alma Rechazado en mi casa fue vuestra casa Vení, los fieles que he elegido Vení, los fieles que he elegido Radiantes de esperanza Radiantes de esperanza Buscando la verdad Vení, benditos de mi Padre Ambrientos de mi vida Buscando la verdad Vení, los fieles que he elegido Radiantes de esperanza Radiantes de esperanza Buscando la verdad Vení, los fieles que he elegido Oremos Alimentados con los dones de nuestra redención Te pedimos, Señor Que este auxilio de salvación Nos haga crecer siempre En la fe verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Amén Presente la próxima semana Las elecciones en nuestro país Muy importante que en estos días Meditemos especialmente Para dar nuestro voto Pensando en el conjunto del país Y no en los intereses individuales Recibimos la bendición del Señor Que Él nos acompañe Que sintamos su presencia En nuestra vida En nuestro hogar Que el Señor esté con ustedes La bendición de los todopoderosos Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Como una tarde tranquila Como un suave atardecer Y era tu vida sencilla En el pobre Nazaret Y en medio de aquel silencio Dios me hablaba en el corazón Virgen María Madre del Señor Dános tu silencio y paz Para escuchar su voz Dános tu silencio y paz Para escuchar su voz Enseñanos Enseñanos Madre Vuela Como se debe escuchar Al Señor Cuando nos habla En una noche estrellada En la tierra Que dormida Hoy descansa En su bondad Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz.